Yo voy a donde está el amor Voy a donde estás tú Yo voy a donde está el amor Yo voy a donde está el amor Voy a donde estás tú Yo voy a donde está el amor Háblame de un año largo En un mundo que está roto En sequía de milagros Hicimos mucho con poco Háblame de un año largo En un mundo que está loco En sequía de milagros Hicimos mucho con poco a poco Voy a despertar Del sueño algún día Te voy a cobrar Las noches perdidas Yo voy a donde está el amor Voy a donde estás tú Yo voy a donde está el amor Yo voy a donde está el amor Vamos a donde está el amor No quiero trolls, bots, drones, drones Sapos, acosadores Acusetes, santorrones La vida es corta El tiempo es poco Y vivimos peleando como hueones Como si fuéramos solos y no millones Como si no pisáramos sobre carbones Como si fuera tiempo para canciones Como si bastara con un par de supersticiones Te voy a despertar Del sueño algún día Te voy a cobrar Te voy a cobrar Cada noche perdida Pausa Yo voy a donde está el amor Voy a donde estás tú Yo voy a donde está el amor Yo voy a donde está el amor Vamos a donde está el amor Háblame de un año largo En un mundo que está loco Vamos a donde está el amor Háblame de un año largo En un mundo que está roto Vamos a donde está el amor Háblame de un año largo